Hola a todos bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es pollo crujiente si estás buscando una receta en la cual sea saludable, fácil, rápida y que te haga disfrutar en cada uno de sus bocados no sigas buscando porque has encontrado la receta perfecta queréis ver lo fácil que se prepara pues nos ponemos manos a la obra y comenzamos preparando un adobo bien fácil vamos a añadir 250 gramos de yogur natural sin azúcar en un bol que como estáis viendo equivale a dos yogures de 125 gramos cada uno seguimos dándole sabor a este adobo con media cucharada de ajo granulado y una cucharada de mostaza aquí la mostaza podéis añadir la que más os gusta a vosotros o la normal como es en mi caso o la de Dijon o por ejemplo la mostaza en grano añadimos también sal y pimienta negra molida como siempre os digo a nuestro gusto una vez ya lo tenemos todo nuestro adobo estaría listo solamente nos queda el mezclar muy bien cuando ya lo tenemos todo bien mezclado lo que vamos a hacer es probar el adobo porque como todos los ingredientes que hemos añadido a este adobo no lleva nada crudo perfectamente lo podemos probar y si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente rectificamos hasta dejar el adobo a nuestro gusto una vez ya lo tenemos vamos con el siguiente paso que el siguiente paso va a ser el pollo para esta receta voy a necesitar dos pechugas de pollo pero aquí la cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos más cantidad o menos cantidad le voy a limpiar le voy a quitar la grasa que lleve y lo voy a cortar yo en mi caso por ejemplo lo voy a cortar en trozos más bien grandes ahora que nos gusta por ejemplo o lo tenemos en casa en ese momento fileteado también nos valdría perfecto ya utilizarle de la manera que más os apetezca en ese momento el cocinar vuestro pollo una vez ya lo tenemos ahora si me preguntáis podemos utilizar otra parte del pollo si perfectamente lo podéis utilizar pero por ejemplo si cogemos el muslo contra muslo le tenemos que quitar el hueso le tenemos que deshuesar y añadirlo al adobo como yo acabo de hacerlo ahora con las pechugas mezclamos mezclamos bien para que ese adobo quede bien repartido por todo el pollo y una vez ya lo tenemos bien mezclado ahora lo vamos a dejar reposar lo vamos a reservar en la nevera al menos como mínimo dos horas transcurrido el tiempo vamos con el rebozado yo tengo aquí copos de maíz sin azúcar los que utilizamos en los desayunos ahora lo que vamos a hacer es romperlos nada ligeramente tampoco hace falta romperlos demasiado lo rompemos así con la mano que es muy fácil y cuando ya los tenemos mirad os lo muestro más o menos veis que no lo he roto mucho son trozos más bien grandecitos lo que dejo porque me gusta que luego se note en el bocado que deje esa capa ligera crujiente que le va ideal y ahora cogemos el pollo y veis que yo no le escurro el adobo ni nada para que vaya impregnado de ese trozo de pollo o filete lo que hayamos elegido de sabor y el yogur también lo que va a aportarle a esta pechuga es jugosidad por eso os digo que es que es impresionante esta receta una vez ya lo tenemos bien rebozado vamos a volver a repetir el mismo paso con el resto del pollo que tengamos para preparar rebozamos hacemos un poquito de presión para que quede bien pegado y este mismo paso lo vamos a hacer hasta que se nos acabe todo el pollo yo voy colocando el pollo en una bandeja hasta para horno que en la bandeja le he colocado un papel de horno papel sulfurizado también conocido como papel enmantecado una vez nuestro pollo ya le tenemos listo mirad que maravilla no me digáis que no una comida fácil rápida y cargada de sabor nos lo llevamos al horno horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante aproximadamente unos 25 a 30 minutos vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo y mientras que el pollo le tenemos en el horno vamos a preparar una salsa de yogur bien fácil en un bol vamos a añadir 125 gramos de yogur natural sin azúcar media cucharadita de perejil la ralladura de medio limón y si por ejemplo el yogur natural le quisierais cambiar por un yogur griego perfectamente lo podéis hacer media cucharadita de ajo granulado y aquí tengo zumo de limón que lo voy a ir añadiendo poquito a poco para no pasarme porque luego una vez mezcle todos los ingredientes probamos y si tuviéramos que rectificar rectificaríamos por eso es mejor ir poquito a poco para no pasarnos pimienta negra molida y sal como siempre os digo a nuestro gusto ahora una vez ya lo tenemos todo mezclamos y una vez ya lo tenemos mezclado vamos a probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente la mía si le hace falta un buen chorroncito de limón y un toquecito de sal de nuevo vuelvo a mezclar probamos y ahora ya si que si la tengo la tengo lista para dar el siguiente paso que es mojar el pollo porque mirad como está está divino tan solamente le hemos tenido en el horno 25 minutos nada listo para emplatar y disfrutar de él mirad que maravilla lo que os decía antes un pollo cargado de sabor por el adobo que le hemos metido el yogur aporta jugosidad a nuestro pollo luego la capa ligera crujiente que nos queda con los cereales nada una bestialidad de receta para disfrutar en cada uno de sus bocados mirad que maravilla hemos preparado comida cena o lo que nos apetezca en ese momento en un plis plas nada con cero complicación pero aún no te vayas porque antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales canal dulce donde encontrarás una variedad de recetas preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros nada vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal a recetas de casa LM Like donde también encontrarás recetas fáciles rápidas y económicas pero todas las recetas bajas en calorías lo mismo abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os dejo todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros también recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela me preguntáis si el suscribirse a los canales es gratuito si el suscribirse a cualquiera de mis tres canales es completamente gratuito y ahora ya si ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias gracias gracias